¡Suscríbete al canal! ¿A estas hipótesis que mencionaba, una confusión también de que podría, o sea, que estos cuatro mil, más de cuatro mil millones de dólares estaban dentro de esta hipótesis? ¿Esto no fue así finalmente? No, no, no. Esa es una conclusión a la que arribó la Contraloría ya hace muchísimos años y ahora se ratifica en este informe final que el monto que produjo la reducción de la tarifa en violación al tratado, ese monto, esa deuda, es como fue una consecuencia de la violación del tratado, una deuda ilegal. Y esa deuda ascendía ya en el año 97 a cuatro mil ciento noventa y tres millones de dólares. Eso está totalmente confirmado. Así como también está confirmado que como consecuencia de la refinanciación de esa deuda y como consecuencia de que tuvimos, o Itaipú tuvo que pagar esa deuda, que en realidad no debió haber pagado, se tuvo que volver a pedir nuevos préstamos y a la nueva refinanciación la única forma de pagarla era subiendo la tarifa. Y esa subida de tarifa le ocasionó a la ANDE un pago de más de 980 millones de dólares, que fue trasladada a las personas que prestan el servicio, es decir, que consumen a los paraguayos. Contra el logro, usted también mencionaba que en caso de que Brasil quisiese realizar una auditoría, también tendrían el mismo resultado. ¿Es así? Bueno, eso es imposible que yo pueda decir, oiga, ciencia cierta. Obviamente que yo simplemente digo que conozco la entidad fiscalizadora superior del Brasil. El Tribunal de Cuentas de la Audiencia es una institución muy sólida, con profesionales de primerísimo nivel, con ministros de primerísimo nivel, con autonomía e imparcialidad. Estoy seguro que el informe de ellos no sería muy distinto al nuestro. ¿En algún momento Brasil se puso en contacto, o sea, gente de Brasil se puso en contacto con usted también? No, no, absolutamente no. Y no creo que corresponda tampoco. Este trabajo técnico que llevó mucho tiempo, ¿no se podría echar a perder si es que, como usted pedía, se lleve al plano político partidario como campaña? Bueno, y sí, o sea, yo creo que así como hay gente que aplaude el informe, seguramente habrá gente que tratará de desprestigiarlo. Y creo que todos. Esto también es un mérito para las autoridades de Itaipú. Como se dijo acá, también debería ser un mérito para el gobierno nacional. Finalmente, esto es una herramienta que podría utilizar el gobierno para sentarse en la mesa de negociación con mayor fortaleza. Es una herramienta que puede servir para beneficiar los intereses de los paraguayos. ¿Por qué estaríamos agraviados de contar con una herramienta tan importante como esta? ¿Su respuesta a lo que decía justamente hoy el senador Miguel Rodríguez respecto al informe? No, ya hablamos sobre eso. Me parece que es una oposición de él. A mí me parece que tiene mucho coraje el senador para admitir que ellos sabían que la deuda era ilegal y que igual decidieron pagarlo. Yo no conozco otro funcionario que haya admitido eso. Me parece que hay que analizar las cosas en su contexto. Y yo particularmente valoro porque si es que la reducción de la tarifa realizada en el año 86 no violaba ninguna norma, entonces la consecuencia de la reducción de la tarifa no iba a ser ilegal. Y si la deuda no es ilegal, entonces no estamos hablando de Valdaga. Sin embargo, él al admitir que esa deuda, cuando él era presidente de la ANDE, era ilegal y él sabía que era ilegal, o todos sabían, ¿verdad? A mí me parece que le confirma lo que dice nuestro informe, ¿verdad? Habla de herramientas. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Por lo menos de parte de la Contraloría. Nosotros hemos concluido este trabajo. Después de 13 años estamos inmensamente orgullosos de haberlo hecho. Nuestro trabajo culminó aquí. Ahora nos vamos a enfocar en las nuevas auditorías que vamos a realizar a partir de septiembre. Muchas de ellas tienen relación con entidades binacionales como consecuencia de la ley que fue promulgada por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Congreso. Así es que, mano a la obra, seguiremos trabajando. Muchas gracias. Teniendo en cuenta justamente esos 13 años que usted menciona, Contralor, ¿se encontraron con algunas trabas por parte de ustedes dentro de la Contraloría para finalmente tener estos resultados? Yo no tuve ninguna traba para realizar este trabajo. Pero yo estoy hace apenas dos años. Desde que yo asumí, hablé con las autoridades de Itaipú y ellos me proveyeron toda la documentación que se solicitó. A excepción de las que ellos alegaban que no tenían. Pero la documentación enviada por ellos sirvió para que nosotros podamos terminar con este informe. ¿Y ahora se podría pedir una recompensación? Y eso tendríamos que evaluar. Tendrían que evaluar las autoridades del gobierno, ¿verdad? ¿Pero puede ser un elemento de peso en la renegociación del ANELSOC? Yo creo que es la herramienta, la tegórica. ¿Y sobre eso hay que cabalgar y buscar? Hay que poner este informe sobre la mesa y sobre eso sentarse a negociar. Sobre lo que decía Canese en este caso también, sobre que había ya una deuda cero por parte de Paraguay, o sea, de Itaipú a Letrobras. Usted mencionaba que no era tanto así. No, la deuda de Electrobras con Itaipú ya se tendría que haber cancelado. Eso es categórico, según todas las hipótesis presentadas por la Contraloría. O si se quiere decir de otra manera para que no se malentienda sobre las conclusiones arribadas por la Contraloría. Lo que yo aclaré es que la deuda no está cancelada porque está vigente. Se puede negociar para que se consiguiera cancelada, pero no podemos mentir. También sobre ese punto usted decía que no se podría aplicar directamente que mañana el Paraguay deje de pagar la deuda. No, sí, se puede plantear. Lo que no podemos es decir que por la emisión de este informe la deuda dejó de existir. No, es que estamos hablando de dos partes dentro de Paraguay y hay una orden judicial y con la orden judicial se termina. Este es un informe, ¿verdad? Algo muy importante también que decía usted era la no politización prácticamente de este tema. Yo creo que eso es fundamental. Si nosotros nos separamos en esto, vamos muertos con la revisión del anexo C. Si es que acá vamos a buscar culpables, que es el Partido Colorado, el Partido Liberal. No, acá somos todos responsables desde hoy en adelante. Así como yo tenía la responsabilidad de culminar este trabajo sin mirar absolutamente ningún color, sino que priorizar los intereses del Paraguay, así es que todo el mundo debería pensar y seguir para adelante. Gracias. Bueno, ya de esta manera el Contralor entonces se retira aquí del recinto de la bicameral, donde se estuvo realizando esta extensa reunión cuando se habló acerca de este, o sea, se dio esta presentación oficial por parte de la Contraloría General de la República sobre los resultados de este examen final que recordemos inició en el año 2009, el pedido de este examen, de esta auditoría, de esta deuda que se considera ilegal por parte de la Contraloría, finalmente según lo que dice este informe que hoy se presentó aquí en la bicameral. Y ya prácticamente todos se han retirado, como pueden observar, los asientos se encuentran vacíos, se dio algunas discusiones por parte de algunos representantes, por lo menos en este caso colorados y liberales, que decían justamente, prácticamente se culpaban entre sí para, cuál sería el motivo por el cual se dio esta deuda considerada ilegal, ilegítima, y ahora se espera ver qué va a tomar el gobierno, o sea, qué cartas va a tomar el gobierno con relación a este informe y ver si se pida un resarcimiento o algo así, porque el 50% de esta deuda corresponde a Paraguay y el 50% a Brasil. Gracias, Jorge, gracias por este completo informe. De hecho, Fernanda, que ya lo decía incluso desde el propio Ejecutivo, el Vicepresidente de la República habló que Paraguay tiene que solicitar una compensación al Brasil por esta deuda que estamos hablando, más de 4 mil millones de guaraníes. Y lo decía también en su momento el Presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón, que primeramente ellos querían escuchar este informe, tanto de la Contraloría General de la República, como también de la Fiscalía General del Estado, para que ellos posteriormente puedan ver también qué acciones tomaron. Exactamente, y siguiendo con este tema, agradeciendo el trabajo de nuestro compañero Jorge Escurra, tenemos que hablar también del lado investigativo. Los fiscales continúan recabando más datos, teniendo en cuenta que hace cuánto, una semana, que se conformaba este grupo de fiscales para investigar el caso, y Taipú solicitaron a la Contraloría General la remisión de más datos, además del legajo y antecedentes del examen final relacionados a la auditoría realizada a esta entidad. En ese contexto, el equipo de fiscales asignados a esta investigación sobre la deuda, pidieron al ente Contralor su colaboración para proceder a la remisión de todas las documentaciones originales que fueron remitidas por Taipú Binacional en el marco del examen especial a la deuda de la refería binacional y que fueron objetos de auditoría por parte de la Contraloría. Pidieron también los cuadernos de trabajo del equipo auditor, como toda documentación relacionada al caso que forme parte del trabajo elaborado por los funcionarios de la Contraloría General y los fiscales establecieron un plazo de 72 horas para la entrega de esta documentación que debe ser presentada ante la unidad especializada en lucha contra el crimen organizado, teniendo en cuenta nada más que los fiscales pertenecen al SAGE. Y ellos ya se habían constituido también ante la Contraloría General de la República, donde retiraron los primeros documentos relacionados con este caso, luego de que se hiciera pública el resultado de este trabajo que hizo la Contraloría. Y simplemente para cerrar esto, Fernanda, recordemos que esto viene de hace muchísimo tiempo, estamos hablando de documentos y más documentos, porque de acuerdo a lo que mencionaba Irene Cuevas, ella es directora de entes binacionales, que desde el 2009 ellos venían solicitando estos informes, pero lastimosamente no tuvieron acceso porque todas las veces que insistían le decían que tenían que tramitar eso ya sea en Curitiba o en Brasilia directamente y por esto esto fue prolongándose por muchísimo tiempo hasta que finalmente hoy se conoce la existencia de esta deuda ilegal que dio a conocer la Contraloría. Vamos a seguir hablando de este tema sin lugar a dudas, porque es un tema extremadamente importante considerando que ya estamos en puertas de la renegociación del anexo. Y antes de cerrar nada más, la Fiscal General del Estado en medio de esta reunión que se dio también teniendo en cuenta que ella también fue convocada, no quiso adelantar todavía en el marco de la investigación, si es que muchos de los delitos ya prescribieron o no, teniendo en cuenta, ella decía, la investigación recién está empezando. ¡Gracias!